Creador incomprensible Creador incomprensible, yo te adoro. Soy ante ti como un poco de polvo, un ser de ayer, de la hora pasada. Me basta retroceder sólo unos pocos años y no existía todavía. Las cosas seguían su curso sin mí, pero tú existes desde la eternidad, oh Dios. Desde la eternidad te has bastado a ti mismo, el Padre al Hijo y el Espíritu. Creador incomprensible Creador incomprensible, yo te adoro. Soy ante ti como un poco de polvo, un ser de ayer, de la hora pasada. Me basta retroceder sólo unos pocos años y no existía todavía. Las cosas seguían su curso sin mí, pero tú existes desde la eternidad, oh Dios. Desde la eternidad te has bastado a ti mismo, el Padre al Hijo y el Hijo al Padre. No deberías también poderme bastarme a mí, tu propia criatura. En ti encuentro todo cuanto puedo anhelar. Me basta si te tengo. Dáteme a mí como yo me doy a ti, Dios mío. Dáteme tú mismo. Forteleceme, Dios Todopoderoso, con tu fuerza interior. Consuélame con tu paz, que siempre permanece. Sáciame con la belleza de tu rostro. Ilumíname con tu esplendor increado. Purifícame con el aroma de tu santidad inexpresable. Déjame sumergirme en ti y darme de beber del torrente de tu gracia cuanto puede apetecer un hombre mortal, de los torrentes que fluyen del Padre y del Hijo, de la gracia de tu amor eterno y consustancial. Amén. Suscríbete y pulsa en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. También puedes dejarnos tus comentarios. Estaremos encantados de responderte. Apúntate a nuestro canal de Telegram y dale me gusta a nuestra página de Facebook. Tienes todos nuestros enlaces abajo en la descripción. ¡Hasta pronto!